En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos Eso es porque de ahora en adelante el control de tu cuerpo y tu mente lo tengo yo Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible No trates de contrarrestarlo, será inútil, mejor déjalo fluir Ok, continuamos con la locura de Diezado Y tu cuerpo lo sabe, sube, sube Y tu cuerpo lo sabe, sube, sube Y tu cuerpo lo sabe, sube, sube, sube Esto es Ataque Tecno Perú 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Saludos para la familia Chávez Alvarado de la ciudad de Clima. De parte de Juanjo Chávez Leandro. Oye, disculpe a toda la gente que no puedo dar los saludos, lo que pasa es que pasan muy rápido. Bendiciones para todos, la gente de Perú y todos los chilenos de corazón. Está mezclando BBJ, Cubo, Remix y D. My life is so sweet. Do you remember my love is so deep? I got the feeling this is my fear. That will be madness. Wish you were here. We are the people, we are the people, we are the people shining so bright. Get up and stand up. Get up and stand up. Are you ready for tonight? I got the light. Ok, saludos desde Monterreal. Ahí se me acabó para Patricia Gavidia. Saludos para Fabi Otin. Ok, saludos para Patricio Tejeda. Ok, saludos para Joseph Chavez. Bendiciones para ti. Saludos para Patricio Tejeda. 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 Gracias. 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 Gracias.